No, yo, yo voy para el helicóptero. Ustedes llegan volando, cabrón. Más que nada, porque a lo mejor no los cojo, porque hay gente que también va por el helicóptero. No, 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 no. Se adaptó, cabrón. El helicóptero, vas rápido, te lo quitan, cabrón. Mira, mira. Bueno, Darío, salud y suerte. Impresionante, cabrón. Yo. Mira, ahí está. Quiere ir, hermano. Pues nada, Darío. De nada. Caigo en la derecha, ¿para qué no? El tío arranca para la derecha. Ahí está. Es la primera vez que... Creo que es la primera vez de las últimas noches que gana el Kulak cuando estamos todos en vivo. La duale. La duale. Es que... La puta es que es un semiautomático. Vamos parriendo, Farland, que aquí no pasa nada. Sí, pero hay que ir ahí rápido. Porque la zona que empieza a venir es 0-1. No, Darío. No, lo doy por si acaso, pero... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Una de mollititas. Tengo su fusil dorado aquí porque... Ya tenemos, ya tenemos. Sí, cabrón. Los prismáticos están todos cremas, ¿verdad? Vámonos. Me lo coge, jodio. Vámonos. Yo lo tengo también. Vámonos, 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 vámonos. Ah, es verdad, tío. Que ahora con pulsaciones no... No, no, no. Pero coge, pero... ¿Pero lo dejas aquí? Cógelo. No, no puedo, no puedo. Porque me quita el red de pulsaciones. Yo es que tenía aturidoras, entonces... No se puede llevar las dos cosas... Miren... A eso nos avancemos rápido. No, olvídate. Si vamos por el estadio, por el estadio para arriba. Por el auto, mancho. Ey! ¿Qué es la carne? Mucho de la hostia. Ve marea. Mira a ver. Por lo que hay. Vamos a ver, si hay nadie en esa casa. Es... Aquella. ¿Cuál es aquella? ¡Wow! Mira a ver si hay gente con el franco. Sí. Sí. Igual. Vamos a ver si hay gente con el franco, cabrón. Te he sobrado, ¿sabes? Esto se hace lutea aquí, así que... Está sin lutea, dices. Tomas luteo ya que... No, ahí está, ahí está. Esta casa, esta casa. O sea, esta casa no te cuento yo, ché. La... La cárcel está luteada entera, jodido. Mira a ver, Emma, con el franco. ¿Dónde? Sí. Mira. 500 metros. Mira a ese. Nada, la buena de los prismáticos de estos tipos. 600 metros. Mira. Mala. Mala. Mala ahí, tí. Está mal, está mal. Está aquí arriba, bien. Hay que bajar, eh. Hay que bajar, eh. Hay que bajar, eh. Hay que bajar. Hay gente de base militar, chungo. Hay un tío aquí, eh. Hay un tío aquí, eh. Vamos, vamos. No quiero encontrarme la gente de base militar, la verdad. A ver, tío. No, no, no. Sí. Tío. Tío. Está abajo, ¿no? Sí, tío. ¿Vamos a por él o qué? ¿O pasando? Se me laguea Se me laguea El racismo no es a nosotros Menos más ¿O sí? Nosotros no, joder Yo tío, me los cogí a los tres de frente Son tres, son tres ¡Ya! Queda uno, queda uno Eso es Eso es Tiene autoerrima, creo Los no remataron, no me jodas ¿Los remataron, cabrón, que tiene autoerrima? Dios ¡No, aquí, aquí, aquí! ¡Voy, voy, voy! Y me disparan también Joder, tío No lo vi, tío No lo vi, no lo vi Yo me los encontré Yo es que no los pude Yo es que no los pude rematar, porque me aburrían Mira, eh, mi primo Joder, que sí estoy jugando ¿Qué le digo? Bueno, cuando se vaya mano, si quiere le damos Yo guardo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Si, si, si Vengo, pude de puta madre, ahora picolina arriba Jajaja Como alguno le den brazo basa la ventana, va a decir Hola, buenas tardes Ha sido la mejor jugada No, era bueno ¿Qué? Joder Joder, lo de... Cuando tú vas a hablar Buenas tuvales De puta madre, mierda But me las tuvales Están chistados Si, si, si Seguro que a larga distancia van de puta madre Vamos para que no tienen la pistola normal Hasta un trillo con eso Y que hago, que Mira, vamos a la torreta Venga, me quedo aquí Me estás reanimando, me estás reanimando Falta, salta, salta Es que es lo que quiero jugar Tal y como va la noche No vamos a jugar, correcto O sea, nada más lejos de la verdad Se vino World Record ahora Cogemos eso No tapa las armas Nosotros aguantamos siempre mucho en el aire Venga, venga, vamos Esto va a ser divertido ¿Divertido va a ser? Lleva a luz de a poquito ¿Cabra? Ahí está Ahí está Ahí está Otra vez Te vas a volver a ganar el motor Se está hinchando, vea Tío, es agüita Darío en Caja Torada, te voy a llamar Mis primeros dos hallazgos en este edificio Una Gleimo y una mina Muy útiles para el enfrentamiento directo Mira Para el enfrentamiento físico Mira, y el helicóptero este Sí, sí Ah, lo mejor van a coger el otro Los demás buscados lo mejor Que estaba arriba El helicóptero va a desarrollar El helicóptero es el helicóptero Hijo de puta Hijo de puta Cuántos encuentros hay? Pues dos Ahí hay un helicóptero por la mano ¿Estás esperando que salga ahí? ¿Cómo nos vamos ahora para el punto? Claro que el punto está todo por oscuro Sí, pero tú estás más cerca Nosotros es que estamos aquí, cabrón Nosotros estamos aquí Mira, otro más Otro más Están saliendo de la tierra Están saliendo del control Están saliendo del control más para estar aquí, cabrón Vamos de aquí Coge la 0-1 de dirección estádico Alberto ya se tiene que tener más buscado Hicimos Alberto es el que va atrás Menos más Menos más Que quedan 20 segundos Sí señor No da tiempo que se lo hace muy rápido ¿El qué? ¿Qué dice? A la bajos A la bajos Hay un problema que hay un coche, ¿no? Sí, hay un coche no Cállate, cállate Caja de mierda Cállate Caja de mierda Torreta con el codo Se me está laggeando mi hijo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Shush, shush, shush Yo creo que tengo una pistola de secundaria que va a correr mal Yo tengo la MP7 La MP5, ¿sí? Yo tengo el franco secundario ¿Qué? Le meten un franco a Salberto y nos llevan a nosotros dos también ¿Y para dónde vamos, cabrón? ¿Qué serio, joder? ¿Para farla? No hay nada en farla Mira, 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 mira el cubo puesto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira donde está siempre cruzando Mira, uno, dos, tres helicópteros Siiii Vamos para prisión No, mira, y después encima Debajo de farla hay otro helicóptero No, no El debajo del puerto Sigue por el canal Sigue por el canal Sí, sí, sí Mira, Dario, ¿tienes trophy puesto o no, verdad? Pa trophy Trophy Ahora sí puedo poner Hostia, yo tenía Más cada punto Ah, bueno Hostia Hostia Hostia, otro más cada Ah, está arriba Esto ha sido la partida de los helicópteros, cabrón No, está arriba No, vamos ya para el punto ya Vamos para el punto Yo tenía pata De la caja de Kika ¿Cuánto va a dar el tuyo Kika? Porque no tiene RPG Que inutilidad Si no hay trophy Si no hay trophy en la tienda Eso es inútil Trophy en la tienda Y a ver cuánto cuesta el trophy Dice Nadie stock Nadie stock No creo que vengo No, esta parte hace una locura con el helicóptero Esta parte hace una locura con el helicóptero Esta parte hace una locura con el helicóptero Estaba ahí, ahí Atentos Mirá como seguirme al baño, tío Porque acá abajo Mira el estadio, mira el estadio Mira el estadio, mira el estadio Mira el estadio, mira el estadio El helicóptero, cabrón En esta pared murió alguien Espérate, 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 mancha Mira porque aquí cuando subo, cojo la espalda, tío Si Se me fue Si, pero si acá se hay enemigos cerca para que nos vayan escuchando Chivas, cabrón Vamos, vamos, vamos para aquí Rápido, tío No hay gente, creo A policía, tío, aquí a policía Esto no es de policía Yo qué sé, yo voy moviendo por aquí, tío Vamos, vamos, si, si nos quedamos aquí Van a crujir Ahí, ahí, ahí Estoy cayendo ahí Dios, cabrón Dios, franco, franco, franco ¿Dónde? Está cayendo por la cara, bro ¿Lo vas a ti? Si Toma Ojo Cabrones ¿Cuántos mataste, tú? Dos, eran dos ¿Pero los de atrás? Si, los del punto sub Ey, ey, ey Ño, 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 Ño Abatido Hay gente, tú, no me estoy encontrando a nadie, güey Es fuerte como una mula, dice el tío, güey Pensé que era una noja, ¿dónde, caco? Hay un tío arriba, eh Uff, me gustaron esas dos paridas, franco ¿Dónde? Arriba a este edificio, creo 26 metros aquí a mi derecha, eh 30 metros aquí, aquí dentro Creo A ver No, por detrás Por detrás del punto sub Si alguno tiene blindaje sobra Yo tengo, yo tengo Va, ahí, ahí, ahí Voy Dios ¿Abalaste? ¿Dónde tiene pinta? 29 metros, se fue ese, güey Espérate, espérate 28 metros, eh Viene Viene, viene Eh, ahí dentro hay una claimo ¿Hay una claimo? ¿Hay una claimo? ¿Hay una claimo? Ahí no hay claimo ¿Pero con ustedes? ¿Pero con ustedes? 27 metros No hay mucho 13 metros, uno El de antes creo que es Hay otro por aquí, eh Espérate Eh, detrás, 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 detrás mía No me jodas, acá Aquí dentro Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira detrás, tío, me cago en la puta hostia Me quedé recibo en camino, güey ¿Quién? Alberto, Alberto, Alberto Me arremató Entra aquí, entre aquí, entre aquí Me cago en la puta, tío, ya Me salvé, me salvé en serio Ah Joder, qué putada, tío Vamos, Darío, vamos Vamos Ahí también, ahí Velo, velo, velo Es tuyo Darío, 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 Darío Ah Corre, 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 ya Corre, ya, corre, ya Ah, muy mal, muy mal Sí, una puta bala Mire, y él cae también Puta ¿Dónde vas? Tú no pasa de aquí Ay, ayudo, tío Qué putada, tío Qué putada, tío Una puta bala, tío Esta sí fue buena, tío Qué putada El tío con la metade de brazo Y yo con la MP5 A 10 metros, no Qué tanda ya, gato Tiene gente a la derecha, tío Sí, tiene el tío de arriba El que lo dispara de antes El que lo dispara de antes Está arriba, eh El que lo dispara de antes El que lo dispara de antes Quiero que te cula, porque el que yo estaba conmigo Reanimó a uno No, no, del tejado Del tejado es uno que Albert estaba disparando A la derecha A la derecha, vete por la puerta A la derecha A la derecha No, cabrón Porque está ahí el bounting Van a ver Chos Qué gente más mala, cabrón A la izquierda, a la izquierda A la derecha Son malísimos, cabrón Vale Vale Lamentable, girl